Hola chicos, continuamos, ya quita el activo porque no es necesario usarlo, son oraciones en presente simple, voy a usar el puro pasivo, que son oraciones en presente pero ya en pasivo, acuérdense que el to be y el verbo en pasado participio, cualquier verbo siempre y cuando esté en pasado participio. Todos los productos que usamos, all the products y cosas, son de alguna forma elaborados, manufacturados o hechos por alguien, algunos son en su forma natural, algunos son manufacturados combinando varios materiales o minerales para producir una sola cosa, como el plástico, el plástico es manufacturado porque el petróleo se tiene que ir quebrando en componentes y pasando por varios procesos para poder convertir plástico, cosas de ese tipo. En cambio la madera es natural, el petróleo también es natural pero es no renovable, ya saben, y la madera pues no necesitas fabricar madera porque ya está hecha, ya está hecha, entonces nada más es el proceso de manipularla, cortarla y lo que le lleva a esos procesos, a un mueble de madera por ejemplo. Todos los productos alguien los tuvo que haber hecho o fabricado o manufacturado, esos son los vermos en participio, entonces quiero que me hablen de eso ustedes un poquito, voy a poner algunos ejemplos. Puede ser de cualquier objeto o producto o de personas también o de instituciones, hospitales, cosas, puro en pasivo, el activo ya no lo voy a usar porque en el activo no es necesario poner quien. Entonces por ejemplo ahora que está de moda, hospitals are, porque hospitals lo puse en plural, are visited, aquí está mi verbo en participio, es pasado participio, visited by many people. ¿Por qué no? No dice quiénes, dice mucha gente pero no dice quiénes, ¿verdad? Los hospitales son visitados por mucha gente, todos los días. Otro ejemplo, cualquier cosa. Por la mayoría de la gente chicos, no dice quiénes, pero como que ya estoy dando a entender quiénes lo usan sin necesidad de ponerlo. Pero no, eso no es tan importante ni necesario, lo que es importante en el pasivo es el verbito que le voy a dar a mi producto, el verbito que le voy a dar a mi producto. Celulares, no es necesario poner el artículo, son usados en el diario, aquí dice una daily basis, eso quiere decir diariamente, diariamente, ¿verdad? Entonces, no dice quiénes, repito, aquí está el verbito, esa es la intención, quiero que me contesten la página 111 del libro, revisenla, analícenla también la 109 porque ya empieza la unidad que se llama Innovate y quiero que revisen. Ahí vienen varios productos manufacturados, la mayoría son de tecnología avanzada, por eso se llama Innovate. Pero puede ser cualquier cosa chicos, cualquier cosa, frijol, maíz, alumnos, profesores, de cualquier cosa me van a hablar. ¿Son qué? Por ejemplo, los estudiantes son enseñados desde casa, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Los maestros son, no, cierto, los maestros son, este, son pagados aunque trabajan de casa. Si me explico, no dice quiénes, pero dice qué y su verbito, ¿verdad? En singular o en plural, contéstenme la página 111 y luego me van a hacer ocho, ocho oraciones, ustedes propias ya de ustedes, con el pasivo de cualquier cosa. Alumnos, productos, semillas, coches, cualquier producto que se les ocurra, dónde son hechos, el verbo y participio no se les olvide, por quién son manufacturados, de qué están hechos, sí me explico. Pero no dice quién, nada más su productito, su verbito y su pasado participio, el verbo que sea, ¿verdad? Este es el tubí, este es el verbo que va a ir en pasado participio, porque los dos son verbos. El tubí tiene que ir obligatoriamente y el de participio también, ¿vale? Este, este es un trabajito que se lo voy a pedir también. Entonces, este, le toman fotito y me lo mandan igual, ya saben, ¿sale? Thank you, chicos, bye. Bye.